Hoy, tu ángel guardián, con la ayuda del arcángel Gabriel, te envía un mensaje de comunicación y creatividad. Gabriel, cuyo nombre significa mensajero de Dios, es conocido por su capacidad para ayudar a los mensajeros de todo tipo, incluyendo escritores, maestros y padres, a comunicar sus ideas y sentimientos con claridad y eficacia. Gabriel es un arcángel de gran inspiración y motivación. Hoy, deja que su energía te guíe para expresar tu verdad de manera clara y sincera. Si tienes dificultades para comunicar tus pensamientos o emociones, invoca a Gabriel para que te asista. Su luz amarilla brillante puede iluminar tu mente y tu corazón, permitiéndote transmitir tus mensajes con confianza y amor. Este arcángel también es un excelente guía para aquellos que buscan inspiración en sus proyectos creativos. Si eres escritor, artista o simplemente disfrutas de la creatividad, Gabriel puede ayudarte a encontrar la chispa de inspiración que necesitas. Hoy es un buen día para trabajar en tus proyectos, dejando que la energía de Gabriel fluya a través de ti y te inspire. Su presencia te animará a ser auténtico y a compartir tu visión con el mundo. Gabriel trabaja especialmente bien con aquellos que se dedican a la educación y la crianza de los niños. Si eres maestro o padre, pide a Gabriel que te guíe en tus interacciones con los jóvenes, ayudándote a comunicarte con claridad y amor. Su energía te ayudará a encontrar las palabras correctas para inspirar y motivar a los demás. Hoy, Gabriel te anima a conectar con tu intuición y a escuchar tu voz interior. Dedica tiempo a la meditación y la reflexión, permitiendo que las ideas y los mensajes fluyan libremente. La inspiración divina puede llegar de muchas formas y Gabriel te ayudará a reconocer y utilizar estos mensajes en tu vida diaria. Decreto para hoy. Hoy, con la guía del Arcángel Gabriel, expreso mi verdad con claridad y amor. Permito que su luz amarilla brillante ilumine mi mente y corazón, inspirando mi creatividad y mis comunicaciones. Gracias, Gabriel, por tu guía y tu amor. Palabra del día. Comunicación. Número del día. Cinco. El cinco es un número de cambio y adaptabilidad. Representa la libertad de expresión y la capacidad de comunicar ideas de manera efectiva. Te recuerda que la comunicación abierta y sincera es clave para el crecimiento personal y el entendimiento mutuo. Recuerda la palabra y el número del día. Escribe en los comentarios comunicación y cinco para que las predicciones y buenos deseos se cumplan. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, pon un me gusta y comparte este mensaje para que más personas puedan recibir la bendición del Arcángel Gabriel. Que tengas un día lleno de luz, bendiciones y comunicación clara. Susurran los ángeles en el viento, con dulces melodías de amor eterno. Sus voces alzán vuelo en el cielo, llenando el alma de paz y consuelo. Coros sagrados, voces que laten, elevando el espíritu hasta el infinito, cantos de esperanza y fe que renacen, guiando nuestros pasos con su dulce grito. Coros angélicos, melodías divinas, cantos que envuelven el corazón. En las alturas donde todo culmina, la música celestial es nuestra oración. Coros sagrados, votamos de enemigo, movedhoneces, la música celestial es tuyo. Coros sagrados, voces que nosic환 los ángeles, pon un me gusta o más, Coros sagrados, voces que nosiclos sempan de las estrellas. Coros sagrados, voces que nosiclos, en las estrellas que nosiclos, ocupan las notificaciones, dos,anos y, loces, unas estrellas. Coros y los ángeles,我們, conomes y las hermanas, Gracias por ver el video.